Wesson le tiraba mierda a Steven Yo nunca le tiré mierda a Steven Y Steven le tiraba el doble de mierda a Wesson Yo nunca le tiré mierda a Steven Yo no era amigo de él pero yo no le tiraba mierda de huevón Y no te caía bien No me caía bien pero nunca le tiré mierda Y gracias a que yo me costó Pero es que a mi no me caía bien Steven No porque fuera Steven, no me caía bien porque jugaba Free Fire Todos empiezan a insultar a Carlos muy duro Por favor, o sea Quiero insultos heavys Como tipo El mejor insulto huevón le va a regalar dos gorras Ese Carlos Según Trajo quisque agua y todo El Según no El jura que la va a romper hoy El jura No, no, yo no juro que voy a romper nada Hemos estado un buen rato hablando Chicos y hemos llegado a la conclusión De que ya no vamos a seguir trabajando juntos Pero a ver, a ver Hay que explicar bien Carlos no va a ser mi manager Pero si vamos a seguir siendo amigos Exacto O sea, somos muy amigos Somos socios Etcétera, etcétera Pero pues ya no No vamos a trabajar más Más juntos en el sentido de mal Esa es una noticia que le tenemos que dar Bro, somos tan malos actores Joder, sí, macho De verdad No me la creí ni de Parse, ni me la creí yo Los que ponen no Tienen que ser unas ratas tan grandes Papi, fue la peor actuación que hice en mi vida O sea, me salió tan asquerosa Pero bueno, el caso es que sí ¿Qué Carlos me dice a mí? Dice que él trabaja más que yo Muchísimo más Pero una, o sea, eso es una No hay ni comparación Dios mío, Dios mío Es tan grande la diferencia que no sé por dónde empezar Uy, ya me tengo que ir a la casa Quiero rescatar Diablo 4 Llevo 7 horas seguida jugando Esa con Oraya se rescató Leaf of Legend como 7 veces Ya tiene las armas doradas Nada, nada, nada No, a ver Yo trabajo mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Y para Westcall o con Westcall Muchísimo, muchísimo O sea, yo trabajo con Westcall Porque yo no soy empleado de nadie Eso Ok, o sea, a ver Carlos trabaja para mí Con Ok, ok Eso sí es una diferencia Carlos Con Es mi súbdito Ok, ok, sí A ver, a ver Habla de tu inconformidad No Y yo quería venir al streaming Porque el otro día Y se hicieron algunos clips virales De Westcall y Steven De Steven no voy a hablar Porque no está aquí Y a mí me gusta hablar de la gente cuando está aquí Ya empezó a tirar Entonces Ya empezó a tirar Entonces, pues no Yo soy muy face to face Y digo, joder Pues ya que me has tirado Delante de 30.000 personas Pues dame la oportunidad De defenderme Oye Eso sí Antes de yo decir Lo que yo dije En streaming Yo todo ya se lo había dicho En privado Eso que lo sepa la gente Yo todo se lo había dicho En privado Porque yo primero digo Las cosas en la cara Ya después lo dije en público Para que aprenda a respetar Bueno, ok, habla A mí Lo que me sentó mal Que es lo que ya hemos hablado O sea, a mí Todo el mundo puede fallar En su trabajo O no en su trabajo Yo de hecho No fallé Yo hablé Con todo momento Cállate Pero eso sí No he dicho nada No, ya me vas a hablar Yo estoy hablando Total Todo el tiempo Con la organización Del evento Y ellos decían Que sí Que tenían Pues todo el avión bien Que tenían todo el otro bien Si llegaba Etcétera, etcétera O sea, todo Todo y eso está en pantallazos Que ellos los han visto Porque ellos Yo pregunté exactamente Oye Llegan a las 6 de la mañana O a las 7 ¿Tienen habitación? Sí Bueno, luego no tenían habitación Entonces fallo de la organización ¿Vale? Otra cosa también que aclarar Que ellos decían en el streaming Que llevaban desde las 2 en el aeropuerto A las 2 ellos estaban en Medellín todavía Bueno, bueno, bueno Esperen, esperen Estaban en Medellín Vale ver que cuál es la hora No, no, no No es lo mismo esperar De 2 de la mañana a 3 Que de 8 a 9 Porque tú me llamaste a las 8 Y yo te contesté a las 9 Él dijo que me llamó Un montón de veces en el streaming Hay una llamada Espérate, espérate Una A ver, espérate, espérate Una ¿Nosotros esperamos de 8 a 9? No, vosotros llegasteis allí a las 7 Más o menos de la mañana 6 y media, 7 Entre que pasas el control y tal A las 8 te plantas en el hotel Porque el hotel está dentro del aeropuerto Ok Y de 8 a 8 y 23 Estabais intentando entrar al hotel A las 8 y 23 me llamaste una vez Ajá Te escribí como 4 también Y yo contesté a las 9.50 Ajá O sea, una hora y media Dos horas, dos horas Una hora y media Aterrizamos a las 7 Y a las 9 y media contestaste Sí, pero tú a las 7 no me habías escrito Porque no sabías que no podías entrar Por eso, pero aterrizamos a las 7 Entonces Aterrizar es aterrizar Entonces, bueno Cuando pasa eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues estás en la ciudad más grande de Latinoamérica Y en el aeropuerto más grande de Latinoamérica Donde hay 18 hoteles en el aeropuerto Ok Entonces, coges, te vas a otro hotel ¿En el qué? En el aeropuerto 18 hoteles en el aeropuerto En el aeropuerto hay 5 hoteles Y en el edificio de enfrente hay 18 hoteles Los pueden buscar Mira, te voy a decir algo Simplemente pues no saben buscar un hotel Que es algo que... Carlos, no me digan mentiroso Ni por el hijo Yo me equivoqué en la hora Eso sí me voy a equivocar Yo me equivoqué en la hora ¿Por qué? Porque nosotros íbamos O sea, nosotros no estábamos acorde al tiempo No me acordaba la hora Eso sí se lo acepto Pero nosotros aterrizamos Y el problema de nosotros Lo dijimos muchas veces El problema de nosotros no fue la plata No fue la plata No, si la plata no El problema de nosotros no era que nosotros no podíamos ir a un hotel El problema de nosotros es que nosotros fuimos gratis a un evento Y no tenemos por qué pagar otro hotel si fuimos gratis a un evento O sea, eso lo pagaría la organización O sea, eso no lo sabíamos porque tú estabas dormido después de jugar diablo 4 toda la noche Yo me fui a dormir a las 2 y media Que era la hora que salía su avión de Medellín Estaban las conversaciones hasta las 2 y 20 Que me dice que ya están ok Que ya están en el avión y que ya van a salir Entonces yo ahí me fui a dormir Simplemente eso Luego sí me desperté pues eso a las 9 y pico Porque yo creía Porque el evento me había dicho Sí, tienen, o sea, literalmente me habían dicho Tienen al hotel para cuando lleguen Entonces pues no puse la alarma a las 7 Porque creí que sí Y además es que el hotel pues está dentro del aeropuerto Es que no hace falta que te lleven a los libros Mira, el problema es el cero Pero es un fallo Ellos tenían que tener una persona esperando la salida del avión Ok Para llevaros a la puerta de recepción Ok 100% Sí 100% Ok Vamos a España a un evento Te ponen a alguien que está 24 horas Les voy a decir algo muchachos O sea, el problema fue el siguiente Nosotros llegamos Y no teníamos donde dormir ¿Por qué? Porque no teníamos habitación Papi, no es lo mismo usted Embalase en Colombia Embalase en México ¿Qué pasa? Nosotros estábamos en México Había muchos hoteles y muchas vueltas Pero en todo hijo de puta hotel El check-in, la entrada es a las 3 Esa mierda siempre la hacen así Siempre, siempre Por eso Todo el mundo Exacto Entonces nosotros no teníamos para dónde coger Sí Los hoteles a los que íbamos Era hasta las 3 Estábamos seguros Ni siquiera nos tomamos el tiempo De hacer esa verga No, no O sea, en un hotel Tú cuando haces Cuando compras Del 27 al 28 Tú puedes entrar el 27 A las 3 de la tarde Ok Pero si tú llegas El 27 A las 6 de la mañana Tú le dices Oye, quiero entrar ya Y pagas de 6 A 12 que te echan Y pagas un día Y luego de 12 Sí, pero tú dices No, hay mucho hotel Y mucha huevonada Sí, es que sí Ay, marica Pero estamos en la capital de México Huevón O sea, eso estaba reputiado de gente Y no solo eso Ni siquiera el problema La verdad Me hace gracia Que Steven decía en el Glim Menos mal que yo me sé manejar mucho por México Y no sé Y hay 8 hoteles Y no consigo Pero es que nosotros no queremos Carlos Podíais hasta haber dormido en el carro Si tan complicado era Aquí le hice un carro Y ellos dormían Este marica no ha entendido el punto De verdad O sea, obviamente tú estás en tu cama Con un de 200 millones acostado Después de jugar diablo 4 toda la noche Pues lo vas a decir relajado Pero nosotros estamos en un evento Donde no nos pagaron Nosotros no tenemos por qué dormir En un hijo de puta carro ¿Usted quién le dijo eso, bro? Si yo puedo estar en mi casa relajado Ese es el hijo de puta problema Entonces Cuando Carlos dice eso La gente dice No, pero el problema no es de Carlos El problema es del evento Pero Carlos es el que nos vende al evento Entonces Carlos tiene que entender Que yo soy el streamer número 3 de Latinoamérica Por lo tanto me tienen que tratar como tal Entonces Carlos no puede permitir Que su streamer Una estrella que trabaja para él Estrella entre comillas pues En el mundo del streaming No pueda dormir Ni en un carro Ni en un mueble Trabaja para mí ahora Lo acabo de decir Bro, es que en realidad Bueno, a mí no me da cosa decir Que trabajo para vos Porque yo siento que es real No, no Para mí trabajar contigo Es un privilegio Como para ti trabajar conmigo Tiene que ser un privilegio Esa es la única relación Que tiene que haber entre nosotros Ok, el caso En el aspecto laboral El problema ahí El problema ahí Que yo digo O sea, el problema ahí Ni siquiera es que nosotros Llamamos embalado El problema ahí, bro Es que entiendan Haga de cuenta, huevón Que usted lo invita a un lugar Y ustedes van Y cuando llegan Le dicen No, puedes dormir en el carro En el mueble Ahí pregunta uno Carlos, ¿por qué no fue con ustedes? Un problema Sí Cuéntalo O sea, primero Porque si yo voy Alguien tiene que ocuparse De Street Fighters Que es algo Que me tiene absorbido Algo no tiene nada que ver Cuenta la verdad ¿Hasta arriba? Cuenta la verdad ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué no fuiste? Pues porque tengo que trabajar aquí No, la verdad ¿Cuál es la verdad? La verdad ¿Cuál es la verdad? La verdad es que ellos no te pagaron los pasajes a vos Bueno, no me pagaron los pasajes Claro, claro A mí no me pagaron los pasajes Exacto Entonces, ahí se dan cuenta Que Carlos Tenía que pararse firme Así como así Si no me Sí, bueno Pues o sea Si quiere Vean bro Si quiere él cerrarse puertas Porque yo no pueda ir Yo, no O sea, yo Ok, lo hago, lo hago La próxima vez Que no me paguen Pero es que trata de hermandad ¿Sabes qué? Les voy a contar la historia Cuando yo estaba En Catar Carlos Abe Estábamos con Pablo Olondra Farina Íbamos a ir a ver Alibaby Cuando a mí me dijeron que Carlos no podía ir Lo primero que yo dije es Yo no voy Me valió una verga a todos sus artistas Yo dije yo no voy ¿Por qué? Pues yo me paro duro, huevón Si yo vengo con Carlos Voy con Carlos Usted cuando deja un amigo tirado ¿Me entiende? Entonces si Carlos Le dicen No, pueden ir ellos Pero tú no vas Entonces no van ellos ¿Cómo así? Ya Lo de Catar Gente del chat A ver qué opina Que porque yo no vaya Wescoldeje de A grabar un videoclip con Lil Baby Estar con Pablo Olondra Etcétera A mí me parece egoísmo para mí Es que a mí no me dejaban en una cuneta Yo estaba en un hotel de cinco estrellas Que me iba a la piscina mientras Sí Y me quedaba tranquilo Entonces yo Si fuera un puto fanboy Y un amargado No, no Wescolde no va Si no conoce a Lil Baby O sea si no lo conozco yo Él tampoco Pero no Disfruta Eso es algo que queda para historia Pero es lo mismo como cuando tú vas A una discoteca Y no puede entrar tu amigo Porque es menor de edad No entra ninguno Pero los otros pueden ir a disfrutar Y entrar remelos Yo dejo al hijo puta menor de edad En la puta cola Porque es que vos sos un hijo de puta Es menor de edad Y no tiene que estar en una puta discoteca Pero es su amigo Gran y hue puta Vos tenés 18 años El parcero que yo tiene 17 ¿Cómo así? Pues yo Le diría que no viniera Desde el principio que es de casa No, este marica Es que si pillan los españoles Como son de correctos Es así Papi Yo siempre colaba en mis discotecas Cuando era menor Bueno Pero por eso Mi vuelta Si yo soy menor Y no soy capaz No le quiero joder Al resto de mis amigos Su noche No Eso así no funciona Así no funciona la vida Marica Le falta más calle Es diferente Es diferente Bueno El caso Aquí en resumidas cuentas El problema aquí Fue que nosotros hablamos De Carlos públicamente Diciendo que Carlos Había cometido un error ¿Por qué tú Sientes que no cometiste un error? No, no, no A mí los errores se cometen Y yo seguiré cometiendo errores Cien por cien A mí lo que me molestó Es como que me tiraran Yo, yo Tú imagino No te tiramos Tú imagínate Mira Ahí hay uno en el chat Que lo voy a decir Chaos JC Por favor Camilo O algún moderador Me lo permabanean ¿Vale? Me lo permabanean Y si no lo ha dado Ya lo permaneo yo desde casa Ese tipo de ahí Cogió Y me escribió Hasta Linkedin Me escribió por todo lado Ese hijo de perra Que soy un fotógrafo De Nueva York Que no sé qué Que le invitara al evento Y cuando paso esto Lo veo por el chat Tirándome Entonces el día 24 Amigo Le vas a hacer fotos Al puto Empire State Porque al evento No vas a entrar Campeón Eso es lo único Que te voy a decir Qué gente tan falsa Macho Es la hostia Así que venga Pa' casita Bueno Escribes por Instagram Miren La vuelta aquí La siguiente Eso que a mí me molesta O sea que A mí lo que me parece mal Es que Un amigo Como que te tire Y yo digo que me parece mal Porque a mí me dolió O sea A mí me dolió Como amigo Que me tiraran Dos personas Que para los Nuevos No sé si lo sabrán Westcott Le tiraba mierda A Steven Yo nunca le tiré mierda A Steven A más Le tiraba el doble De mierda A Westcott Yo nunca le tiré mierda A Steven Yo no era amigo del Pero yo no le tiraba mierda De huevo Y no te caía bien No me caía bien Pero nunca le tiré mierda Y gracias a que yo Me costó Pero es que a mí No me caía bien Steven No porque fuera así No me caía bien Porque jugaba free fire Bueno Por lo que sea Y tú a Steven No le caías bien Porque decía Que eras un prepotente Que no sé qué Que él era el número uno Que tal O sea Se tiraba mierda A los dos Entre comillas Y yo hice mucho esfuerzo Para juntarlos Entonces Cuando de repente Prende un directo Y veo a dos Hijos de perra Que se tiraba mierda Entre ellos Ahora tirándome a mí Que gracias a mí Están ahí juntos Porque no digo Gracias a mí Que estén Por lo famosos que son O por lo grandes que son Lo digo porque Yo sé que sí Si yo no estaba ahí Con los ciegos Que tienen ellos dos Esos dos Se estaban tirando todavía Hoy Hoy se estaban tirando Entonces Eso Eso a mí Me dolió Y el no poder Defenderme O sea Si a mí me lo dicen en directo Yo me defiendo Y doy mi opinión Pues yo soy legal Yo él me dijo Vea Debatamos Voy yo Yo prefiero que alguien Me tire por una pantalla Porque me lo hacen todos los días A que me pongan a dormir en un mueble Y me levanten a la media hora Y me saquen del hotel Bueno Porque tú eres alguien de redes Yo no soy alguien de redes Ah bueno Entonces vaya aprendiendo Lo que le te tienen Yo me tengo que chupar la mierda Todos los días Y tus facturas Mientras juegas Diablo 4 Toda la noche Te acostas y te levantas A las 10 de la mañana Entonces ahorita está sintiendo rigor Sentirlo que es que te caigan así Nada Nada No Y luego otra cosa Que yo dije Pero o sea Como aquí en la comunidad Hay mucha gente buena Pero luego hay una cantidad de ratas Como el hijo de perra O sea que Porque él cuente eso Que Wes y yo somos muy amigos Somos socios O sea nuestra relación Va más allá De que sea su manager O sea Eso es así Y ves el chat No sé qué Cambia de manager No te valora O sea Eso me demuestra Que es la actitud Que tenéis muchos de vosotros Ante la vida Que hay un problema O alguien mete un error Y lo cambiáis O lo pisáis Entonces la gente que es así Es mierda Simplemente O sea Los que me hayáis tirado Con esa cosa Sois mierda No tengo otra cosa que decir No Carlos Entonces cambiar la mentalidad Chavales Porque de ese pozo En el que estáis Es muy difícil salir Los que me tirara Entonces Tanto que hablan de lealtad De lealtad Entonces qué pasa Un amigo un día se equivoca Y te hace esperar Y ya no es tu amigo Esa es la lealtad Que tienes con tu amigo Pues yo no entiendo La amistad de esa manera O sea ¿Qué queréis que os diga? Ok Ser amigo tampoco es dejar A tu amigo tirado en un mueble Bueno Hay veces que ha pasado Te vas jodiendo Jodiendo bro Pero literalmente te vas a decir O sea Tienes razón lo que está diciendo Pero también tienen que extender Que la gente Afuera de su pantalla O sea En su casa Escriben al momento Sí Ellos normalmente No lo escriben de verdad De verdad Esa gente no Mira que yo dije Ya no estamos trabajando juntos Y todo el mundo puso que no Y los que ponían que no Eran los mismos que decían Que cambiara de manager Ellos lo escriben al momento Y lo escriben por joder Es como Es como En el momento que nosotros Hablamos de ti Vos tienes que entender Que nosotros no somos Instagramers Nosotros somos streamers Entonces si nosotros Llevamos dos horas en streaming Y alguien nos dice Oye ¿Qué opinas de esto? Usted opina de él en directo En el momento Y al otro día usted dice Hue puta La recagué Opinando de ese marica Bueno En ese momento Nosotros teníamos la sangre caliente Estábamos con rabia Huevón Estábamos en México Estábamos en un único Punto hotel que nos trató De la mierda Y tocamos su tema Entonces obviamente Vamos a hablar De lo que estamos viviendo En el momento A mí nadie me ha pedido Perdón todavía Por esa tiradera Y nadie te va a pedir Como ahí La caída La que puede esperar Es que delante del público Yo quiera perdón Antes se ha puesto rodillas Y me ha pedido perdón Y me ha dicho No Carlos No me perdones Pero no lo quiere contar La verdad La verdad Huevón Es que hay un error De las dos partes Sí En realidad Hay un error De las dos partes Es como Bro Es que vean Yo les voy a decir ¿Saben por qué? Yo me enojé tanto Yo me enojé ni siquiera Tanto por eso Yo llego cansado Llego enfermo Porque estuve afuera del hotel Llego hasta la mierda Si fue puta evento Para cumplir Y en el evento Ni siquiera saben Escribir mi nombre ¿Me entienden? Entonces yo llego ahí Y yo digo Ey a mí como me están tratando Mi bro Yo no puedo llegar a un evento Gratis Donde no saben Ni siquiera escribir Mi hijo de puta nombre Y aunque usted Junte todos Los streamers Que habían ahí No llegaban a los números Que yo tengo Entonces si nosotros Por ejemplo Estamos haciendo stream fighter Y nos llega un marica Que es el mejor artista Del momento Hay que tratarlo Como el mejor artista Del momento Ya hace más No se le puede tratar diferente Porque es una persona Que está rompiendo En el momento Así funciona la vida Papi lamentablemente Entonces si yo soy El más grande de ahí Deme un trato Como el que yo merezco Porque si no Yo me quedo en mi casa Y Carlos sabe cuánto facturo yo Por una hora en streaming Y una hora mía en streaming No me la van a pagar ellos Ni siquiera yo Yendo al evento dos días Entonces ¿Para qué? O sea yo ¿Para qué? Fui por allá Fui a apoyar Fui a apoyar de todo corazón Como para que no sepan Ni siquiera escribir mi nombre Hombre Sí La organización Claro Entonces La organización Sabía tu nombre Porque tenía Además pusieron la foto Con tu nombre bien escrito Pero luego El L que fue a escribir ahí Usó Wes Coldy Y la gente tiene que entender Que eso no es ego Eso no es ego Usted trabaja duro Para que usted lo traten bien Ese es el motivo Por el que usted trabaja Usted trabaja Para que lo traten bien Para vivir bien Vivir relajado La gente dice Entonces todo problema Tú sabes que desde que nosotros empezamos O sea lo que yo he empezado Aquí en esto Es que hemos sido muy realistas Con todo Y pues yo tengo una actitud perro Que yo soy muy sincero Con la vuelta ¿Me entiendes? Entonces si nosotros estamos hablando Me dicen ¿Qué opinas de Carlos? Pues marica Estamos en ese momento Pues yo voy a decir Marica Ese hijo de puta No nos respondió Como debía responder con nosotros Y luego otra cosa De las que se dijo ¿Sabes para mí? Contestando las cosas Espera ¿Sabes para mí cuál era la solución? En el momento que tú contestaste Y te diste cuenta Que nosotros no teníamos habitación Y estábamos afuera Era Para atrás Wes, Steven Agarren dos vuelos para acá Se devuelven Y tú Y métele un insultazo Y vos de puta Y ya No, yo se la metí Pero pues Esa era la solución Podría ser Yo pensé que no querías Ponerte a nosotros Otro vuelo de esos No, yo me devuelvo Si pronto las siguen Yo saco Esto ya lo hemos hablado Para la próxima vez Chao Y las condiciones son otras Y tal, igual Perfecto O sea, a mí me parece perfecto Otra cosa Que quiero responder Es que decían Que si yo manejaba mucha gente Que no sé qué Que no sé cuál Que tal O sea Yo manejo a mucha gente Directa o indirectamente Porque directamente No manejo a mucha gente Vale, eso es Directamente manejo a cinco Directamente Y Cinco es mucha gente Bueno Y gracias a que Manejo a esa gente Y hago esos negocios Yo puedo ser El que ponga el dinero Para Street Fighters Sin que yo manejara Mucha gente Street Fighters no existía Yo puedo ser El que financie Todo el tema De las gorras Y que a ti te quede más cómodo Para hacer tus vídeos Y para hacer todas tus cosas Porque yo tengo ese dinero Gracias a que hago Muchos negocios Si yo no tuviera ese dinero Muchas cosas De las que pasan No podrían estar pasando O a lo mejor Tardarían más en pasar A lo mejor pasarían Pero más tarde O que Las haría yo igual O que cuando Está agrandando O que Yo por ejemplo De todos los viajes Que hemos hecho Toda la vida Yo me he pagado Todos mis viajes A todos los lados Yo me he pagado Todos mis gastos Todo todo ¿Ustedes creen Que el manager De un artista Cuando el artista Se va de gira Es el que se paga Sus vuelos Evidentemente Los paga el artista Ya ya Ahorita va a hablar Yo estoy escuchando Pero es que ahorita va a hablar Escuchándolo a Carlos Siempre me he pagado Todo para ahorrar Porque yo no he sido Yo he sido Business manager Personal manager Asistente Yo soy agencia de viajes Yo compro los vuelos Yo para que ahorremos Los dos Para tener menos gastos Yo no llamo A una agencia de viajes Que nos cobra un 20% Con encima de los vuelos Yo soy amigo He sido hasta tu padre Porque te he cuidado En momentos de todo Y te he acompañado Para todos los lados Por todos lados Entonces Ver esas imágenes A mí me dolió A mí me dolió A mí me dolió En el corazón Y eso es lo que a mí Me fastidiaba A mí el resto de cosas Me da igual A mí de verdad Que eso me dolió Porque Porque yo soy una persona Muy empática Y yo no hablaría mal De un amigo Y menos durante O sea Nadie habló mal Se habló la verdad Yo considero Que se habló mal ¿Tú crees que lo que dijimos Es falso? Sí Carlos Lo que es falso Es que yo tuviera la culpa Hay parte de culpa Por lo menos Por lo menos un 30% Yo te diría que un 10 Yo te diría que un 15 Bueno Miren les voy a decir algo Lo que dice Carlos Es real El pensamiento de Carlos Es un pensamiento Huevón De una persona Que O sea No es egoísta ¿Me entiendes? Él quiere que Él quiere que a todo el mundo Le vaya bien Que a mí me vaya bien Exacto Entonces Si Carlos quiere que a todo el mundo Le vaya bien Y que a él le vaya bien A mí eso no me favorece ¿Me entienden? Ya les voy a explicar ¿Por qué? Porque esa es la posición de Carlos Y recuerden que yo También he aportado mucho En que Carlos Sea el manager de todo Twitch Colombia Porque si ustedes se ponen a pensar La mayoría que maneja Carlos Empezaron Gracias a mucho trabajo Que yo llevaba Y ni siquiera eso Porque Carlos maneja a Saray Y a Saray yo la metí En el mundo del streaming Yo mismo le creé el canal Metió a Leandro Y a Leandro yo lo metí En el mundo del streaming Metió a este Y todos los que él maneja Pasaron primero Por la W Porque es que estamos hablando Si estamos tirando factorías Es una factoría del flow Eso significa que yo quiero Que todos crezcamos también Es importante también resaltar Que bueno Carlos quiere que todo el mundo Le vaya bien Y que a todo el mundo florezca Etcétera Eso es chimba Pero supongamos eso Carlos Maneja siete personas ¿Sí o qué? Supongamos Siete personas De esas siete personas Llega Red Bull Y le dice Hey bueno Quiero trabajar con un streamer Y Carlos dice Bueno te tengo a Huesco No Huesco es muy polémico Listo Te tengo a Pelicanjer Listo Me cambiaron de uno Eso significa que Carlos Como maneja siete Él no va a velar por mí Él no va a trabajar por mí Porque él va a hablar por Ay Carlos Me vas a hablar que no me conozco Claro O sea ¿Qué pasa? A mí me dicen Oye quiero a Huesco No pero te tengo a Pelicanjer Y cuando me dicen Quiero a Pelicanjer Y de Pelicanjer no Te tengo a Huesco O sea Si yo a uno o varios Yo voy a tener más oportunidades Para todos Para todos Es mejor para todos Y aparte es lo que te digo Yo no podría ser A lo mejor socio tuyo En X negocios O poner el dinero En las cosas que se me ha pedido O prestar dinero Chicos yo les he prestado dinero A todos A todos Y os hablo de cantidades De doscientos millones De tal Yo les he prestado dinero A todos Absolutamente a todos He sido fiador De casas De carros De todos Mi nombre está por todos Los lados Me ha tocado pagar Me ha tocado pagar cosas De alguien que ha dejado de pagar En una casa En la que yo jamás he vivido Y las he pagado yo Tú lo sabes No quiero hablar No quiero decir nombres O sea Literalmente Pelicanjer No 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 Entonces O sea Que yo trabaje con vosotros Angel Él lo ve como una No sé Pero yo lo veo como una oportunidad Para todos Porque todos Hacen más que uno Y porque uno solo No Y puede llegar más rápido A los sitios Pero nunca va a llegar más lejos Y esto se trata de llegar lejos O sea Sí A mí eso me quedó claro Cuando una vez yo hablé con Westcott De Mark Zuckerberg Y Mark Zuckerberg O sea Que Westcott siempre decía El dueño de Facebook Porque Westcott se pensaba Que Zuckerberg tenía el 80% de Facebook ¿Por qué? Pensaba saber Sí Porque él se piensa que es así En su cabeza está así Porque él pues está aprendiendo Deja de ser mentiroso Está aprendiendo Esa maricada Zuckerberg tiene el 2% de Facebook Entonces Zuckerberg gana mucho más Teniendo el 2% de Facebook Que si hubiera tenido el 80% Porque con el 80% Facebook nunca habría crecido Nunca habría sido lo que es Entonces Lo mío es trabajar en equipo Porque es la única manera De que se llegara Pues que Carlos O sea Además de ser sinceros Si Carlos Si maneja más Gana más O sea Obviamente a ti te conviene eso A la hora que sea Claro Que lo obvio Y bueno Y tú vas a decir Y gracias a esto Pues obvio Marica Si te estás llenando La bolsa re duro Huevón No pero Y cuya Cuánto dinero pongo Para proyectos Que no son míos Por eso Si te estás llenando La bolsa re duro Pero no tiene nada que ver Obvio No esto es como El que ayuda Y cuando deja de ayudar Le dicen que es una mierda Oye Te estoy donando No sé cuántas Me dejas de donar No eres una mierda No pues eso no es así O sea Las gorras han salido Porque he puesto yo plata Si no no salía Ya que estás hablando Marica Este marica Que está diciendo ¿Vos me estás diciendo Que yo no sería capaz De poner plata para mis gorras? Obvio si hubiera puesto Pero Mejor no en ese momento No Obvio marica Como no hubiera puesto yo plata Para mi propia gorra Vean El negocio de las gorras Se le dijo a Carlos Carlos Ve vos que eres un porcentaje Pone la plata Y te doy un porcentaje Y te doy un porcentaje De las gorras No fue así ¿Fue así? No ¿Fue así? ¿Cómo fue? Apaga el micrófono Dilo, dilo, dilo No pasa nada Huesco y yo Íbamos al 50-50 En las gorras Ajá Y un día Huesco llegó ¡Eh! No sé qué Ahora tienes el 14 Y tienes que poner todo el dinero Así fue No, 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 no Yo me acuerdo Que yo desde el principio Te dije Carlos Llamar el 14% No, no, no Y tú pones la inversión La primera tirada de gorras Nosotros íbamos a hacer Una empresa de gorras Y era 50-50 Ajá ¿Y qué me dijiste? Eh... De repente De repente Un día Llegaste alterado Como le pasa muchas veces De repente Un día Me llega alterado Y me viene así A exigir cosas ¡Hobre es que! Y de repente Un día me dijo Tú imagínate Pasas del 50 Al 15 Y encima pones 200 millones Y yo no pongo nada A ver, Carlos Así fue Y yo Ay, padre Y yo lo puse Porque gracias a Dios Que puedo ponerlo Porque trabajo Y compro A ver, hey Primero que todo Y porque soy tu amigo Primero Y porque soy tu amigo O sea, lo hice por eso Bro Si no A mí me dio un escondido Proponiendo eso Y le digo Vete a chupar Miren Lo que pasa es que la gente Primero Él está poniendo 200 millones de pesos Para una marca Donde le va a sacar mucho más ganancia Segundo No está poniendo Ah, bueno, bueno, bueno Cuando pase Cuando pase Cuando pase Sí, fue puta Cuando pase Vean 200 millones de pesos Que lo primero que dijo fue Cuando vendan todo Lo primero que tienen que hacer Es págame el dinero ¿Ok? Obvio Y nos puso a firmar contratos Obvio Ah, bueno, entonces Estás poniendo un hijo de puta Préstamo Gran marica Como si estuviera sacando De la plata y ya Esa plata se le va a devolver Claro ¿Me entiende? O sea, la gente piensa que son 200 millones Y el huevón Ya Si, bueno, un préstamo No, no Papi, estás poniendo 200 millones de pesos Se te va a devolver los 200 millones Y tras de eso quedas con el 14% de la marca Claro Si vos no estabas esa mierda Lo que eras es un pendejo Ya Yo a eso no le veo nada No Queda con el 14% No te alteres Queda con el 14% De lo que antes tenía un 50% Y además yo he prestado al 0% Eso es otra cosa muy diferente Porque los préstamos llevan interés Tú pídele esos 200 millones al banco Y a ver cuando los recupero Que más o menos Imagino que tardaré 8 meses Compone el interés Y ahí calcula lo que tendría que ser Y aparte que yo con esos 200 millones Podría estar sacándole X millones al mes O sea, yo pierdo dinero Carlos Sí, o sea, si tú prestas al 0% Tú pierdes dinero Eso es un principio en economía Carlos, no me voy a dejar hablar Habla mucho Vean, le voy a decir algo Este hueón que usted de acá No es ningún pendejo oro Su marica está siendo el idiota Él no va a invertir 200 millones En una marca y una empresa Si él sabe que no le va a dejar ganancia Nosotros no le dijimos Invierta 200 millones Que eso se le desaparece Le dijimos invierta 200 millones Que se le devuelve la plata Y tras de eso se le da el 14% 14% que se le está dando Porque él es amigo mío Y porque yo lo meto de socio En mis inversiones O sea, a mí las empresas Me generan una cantidad de liga Cráeme que las empresas Que yo saco Siempre lo meto de socio Y no es tanto porque uno diga Uy, Gonorra Sino que Carlos Es una pieza fundamental Eso hay que aceptarlo Sino que él está hablando Como si lo que estuviera haciendo Hueón Fuera la ayuda más Hijo de puta Cuando él sabe que su futuro Le va a dar mucha liga Él lo sabe hueón O si no, no invertiría O sea, claro Yo confío Obviamente confías Porque vos sabes Él sabe cómo me manejo yo Obvio O sea, yo posiblemente Hueón Esté más adelantado Que muchas personas A mi edad Porque yo de verdad De verdad trabajo Para que todo funcione bien Y yo de entrada Yo no le dije Eh, invertí estas gorras Y ya No, yo le dije Invertí en esta vuelta Porque esto va a funcionar así Esto va a dar así Y te va a ir bien Entonces Son 200 millones Que yo estoy seguro Hueón Que en 5 años Esos 200 millones Van a ser más de 30 mil millones de pesos Bueno, ojalá Dios te diga No, eso es algo Que está claro Mi bro Dios te diga Ojalá sea así Y trabajaremos para ello Pero bueno Simplemente que los Poco porque no puedo ponerlos Yo no voy a coger a car Por eso Yo no podría ponerlos Entonces Este man Tenemos un socio Que es contador Que es el que se encarga De la contaduría Que se encarga de todo Darren se encarga De los diseños De este Wesco Se encarga del marketing Y obviamente La marca W Hueón Es una marca Que yo he estado trabajando Darren se carga logística Y Carlos Sí Entonces Carlos Carlos pone la plata Por eso tenías Que poner la plata Hueón O sea Si el marica Quiere tener un porcentaje Ponga plata Me encargué De lo de la web Y cuando la empresa Crezca Y se haga más grande Yo creo Que se escalarla Ok También un socio Y aparte Yo me veo Sea verdad Sea lo que sea Yo me veo Que yo he construido La marca W También Obvio Es que Miren Yo les voy a decir algo Yo estoy aquí Gracias a lo que ha hecho Carlos Y Carlos está ahí Gracias a lo que yo he hecho Yo también El caso es que Si yo no hubiera trabajado Con Carlos Carlos posiblemente Estuviera donde está En un tiempo De lapso más largo Porque No de pronto No hubiera conocido La gente que conoció O ni si Es que Vamos a ser sincero Si yo no hubiera existido No existirán Nada No pues marica O sea La verdad La verdad Somos pieza fundamental Uno para el otro huevón Bueno Pero bueno Fundamentalmente Y para resumir A mí lo que me dolió Fue como la tiradera Digámoslo así Que yo Carlos pero es que Hay que dar manejo A mí me dolió A mí me dolió Yo he hablado con mucha gente Yo estaba Emputado hasta la chimba O sea Yo estaba Emputado Pero emputado De dolor O sea De verdad De como cuando confías En una novia Y te pone los cuernos Imagínate Pues yo sentía Ese dolor Ese era el dolor Ese era el dolor Que yo sentía Simplemente Tú sabes El frío que hacían Bueno Viste como estaba yo enfermo Pero si es que vais En pantalón corto Y en camiseta corta A México Si es que tampoco Sabéis a dónde vais No pues si nosotros Vamos a México Y vamos a estar En una habitación Por eso piensa Que México es Cancún Oye Tranquilos Allá ya las tenemos En su habitación Llegan ¿Saben cuál es el último mensaje Antes de que yo le escribiera A Carlos Llegad a descansar Ese fue el último mensaje Entonces Yo prefiero La verdad Que Carlos Prenda un stream Y me tira mierda Delante 30 mil personas A dormir en un mueble Empiecen ustedes A ver cuál es mejor Dormir en un mueble Relajadito Digo dormir en un mueble Con un higueputa frío Ni el carechimba Y enfermarse O estar en su casa Y carechimbas Que usted no lo conoce Lo insulten Papi yo estoy acostumbrado A los insultos Vos porque apenas Estás sintiendo Lo que es la verdadera presión Pero Que no Eso me dolió Carlos dice Que es que el dolor sentimental Es peor que el dolor físico Chúpeme el culo Cómo vas a decir Esa verga Huevón El dolor Las enfermedades mentales Son muchas peores Peores que las físicas Córtate un pie Córtate un pie Para ver cómo se siente Métete en depresión 20 años Y al quinto Estás suicidado Bueno pues Córtate una mano Con un día Y al otro día Te deje en patar Y llevo a los 90 años Tranquilo No Carlos Dios mío Es verdad Pero bueno O sea chicos Es que Simplemente para hablar eso Yo tenía ganas Yo le dije Oye ¿Quién Esto ha sido público O tal? Pues resolvamos lo público Pero nada más A mí Me molestó eso Ya lo hemos arreglado Y me molestó Que mucha gente Del chat Fuera tan desleal Sigan así Eso Eso Me molestó muchísimo O sea Una cantidad De deslealtad De alguien que En parte Lo están viendo Para todo el que está Haciendo Para todo el que está diciendo Que Carlos gana Van a hacer mostrar la foto Yo cada vez que mostrar la foto Gano Todos Cada vez que Westcott Ahora se enfade O lo que sea Todo el mundo Westcott el día En el chat Westcott el día Cada vez que haga algo malo Westcott el día En el chat Siempre va a recordarles No vean Yo les voy a decir algo Carlos sabe que yo no voy a un Evento Y él me ruega siempre Vamos Vamos a ese evento Yo papi no me gusta Pero tenemos que ir No quiero Le digo Al primero que quiero ir Vean como me tratan Y aún así quiere que yo siga Yendo a eventos No Mala suerte Al primero que yo no fui Al primer evento Que yo no fui El primero de toda la historia Que yo no fui Por stream fight O sea Más que por los billetes Es porque para mí Era perder tiempo De que hay que hacer Muchas cosas Ahora mismo Entonces Al primero que yo no fui Ya fue mala suerte De que pasar todo esto También O sea Fue todo mal Todo mal O sea Salió todo mal Porque si yo hubiera estado ahí Pues le digo Venga chavales Vamos a este hotel Que está aquí al lado Y nos metemos en una habitación Y ya me pagan a mí por detrás Lo que he puesto eso Y se acabó Pero pues Pues no pasó Bueno miren Yo acá no le quiero tirar duro De verdad Yo acá le tiro un poquito duro Y ya lo mato Pero muy fácil Pero bueno Vamos a suponer que ganaste Bro No Pero si es que yo no quiero Para mí esto no es ganar o perder Supongamos Supongamos ya Yo no quiero ni ganar Ni perder Yo ya gané en la vida Ay Yo ya gané en la vida Gracias a Dios Ay Dios mío No, no, pero que no estoy fronteando No estoy fronteando Yo no puedo creer que digo eso Porque tengo una familia brutal Unos amigos brutales No, parce Yo no puedo creer Una novia brutal O sea Yo ya gané en la vida Gracias a Dios Uy pa Si es así Y tengo un montón de gente brutal Con la que puedo trabajar Y que estoy muy agradecido Que confíen en mí Para trabajar conmigo Entonces Gané Gané Yo mañana Chapo todo Y me voy a vivir a Zamora O a Madrid Y yo tengo una vida fantástica Yo a Carlos lo mando a la verde Y tengo una vida Pero uff Papi, deliciosa Yo a Carlos le digo No trago contigo Y uy, parce La foto No, es que Carlos Que le va a frontear a uno Como así Joder, yo Pues gracias a Dios No vengo de tan abajo Entonces yo pues Yo tuve suerte Carlos Es una de oro Tuve suerte No, tampoco Todos los días comiendo puro jamón Tampoco Pero Pero bien Puro jamón Y puro Puro periñón del desayuno Hay que definir Esto en Street Fighter Si, nos subimos los dos Le meto unos martillazos Para que aprenda No Pero bueno Carlos tiene muchas razones Muchas cosas También tiene Y también Se equivoca en otras Bro Yo sé que si esto llega a pasar Cuando tú tuvieras 27 años Esto no lo hacías Ay, cabrón Si, si, si 100% Ya vas a decir que es por mi madurez También Claro No No Gracias por ver el video